Estuve en Córdoba y por el tema transporte estuvimos viendo la posibilidad de seguir insistiendo sobre el tema de incorporar a lo mejor alguna línea más. Ayer estuvieron reunidos, yo no estaba acá, pero estuvo reunido el secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda, con la gente de la LEP, que estuvo haciendo una recorrida por la zona. Así que, bueno, creo que esos son pasos importantes. Yo estuve con el director de transporte, viendo a ver qué posibilidades había. Presentamos otras notas más y creo que tenemos posibilidades de empezar a instalar desde Villa Huidobro, Huinca, todo lo que es la zona este hasta La Bulalle. Después, bueno, ya incorporaríamos la otra, se incorporaría la otra línea a Río Cuarto Córdoba. Así que, bueno, es una buena noticia, un aliciente para seguir insistiendo y seguir trabajando sobre esto, que venimos dándole bastante, presentando notas, insistiendo, golpeando puertas y, bueno, ojalá Dios quiera que se nos empiece a dar. Ayer fue un aliciente el hecho de que vinieran los dueños de una empresa ya a constatar el camino, el lugar y a ver cómo podíamos resolver este problema, ¿no? En nuestra nota anterior nos ha dicho que Borocito no estaba más al frente de lo que es transporte. La persona que está enfrente de ahora de transporte, ¿está al tanto de lo que está sucediendo acá en el sur cordobés? Sí, realmente sí están al tanto. Lo que tuvimos que poner cuando yo tuve las reuniones con la secretaria, con Claudia Martínez, que, bueno, recién ingresaba al área, pero tenía conocimiento porque tomó la carpeta que nosotros habíamos presentado, la estudió, la vio y, bueno, ahí está todo explicitado lo que realmente sucede en el sur-sur de la provincia de Córdoba, ¿no? Así que, bueno, para nosotros es, como te digo, es un aliciente para seguir trabajando si ya hay alguna posibilidad de poder seguir incorporando alguna línea en este sur cordobés que estamos necesitando, tanto para la Bulaye, porque realmente hay una relación comercial o empieza a haber una relación comercial, el tema ANSES también para trasladarse, que hay gente que necesita trasladarse por distintos trámites. Y, bueno, y después, por supuesto, lo que es Río Cuarto y Córdoba, que es con quien tenemos mayor contacto.